bienvenido a los vídeos de coaching inmobiliario antes de comenzar recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones para que recibas una alerta cada vez que subamos un vídeo en este vídeo vamos a analizar cuáles son los errores que cometen los agentes inmobiliarios que digamos son poco inteligentes y por qué es necesario evitar estos errores los mejores argumentos de venta pues llevan horas de preparación los agentes inmobiliarios digamos poco inteligentes utilizan argumentos de venta pues que no convencen a nadie porque son argumentos improvisados creen que con la experiencia y con su inteligencia natural pues son su es suficiente para convencer al cliente de que el inmueble que están mostrando es lo que él o ella necesita en la venta inmobiliaria si no te preparas primero lo que vas a decir y cómo decirlo pues va a cerrar pocas ventas seguirás vendiendo no me cabe duda pero las mejores oportunidades que te ofrece el sector te van a pasar de largo la improvisación en los agentes inmobiliarios ocurren por tres razones primero porque tienen demasiada prisa por vender en segundo lugar porque no han recibido una formación adecuada en la venta inmobiliaria y en tercer lugar es por comodidad por no querer salir de la zona de confort los agentes inmobiliarios poco inteligentes quieren aprender mucha técnica de venta y cuando les dices que una de ellas la más importante es tener un plan para todo lo que se haga pues ya comienzan las caras largas y se convencen a sí mismos de que planificar pues no es una técnica de ventas no se puede redactar la publicidad improvisando tampoco debes argumentar una venta o negociar sin prepararte primero por ejemplo ensaya lo que vas a decir en vez de estar escuchando música en el coche mientras vas a ver al cliente piensa en cómo vas a argumentar tu venta y o tu captación y déjate de tanta música el agente inmobiliario que tiene éxito hoy en día prepara sus argumentos de venta con anterioridad porque sabe que debe rentabilizar su inversión inmobiliaria online y no se puede permitir y pues perder nueve de cada diez clientes que solicitan información o que van a visitar el inmueble las personas interesadas en comprar alquilar o invertir en un inmueble están muy bien informadas hoy en día y no se tragan argumentos que carecen de fundamento con la preparación previa y la creación de un argumentario de compra venta los agentes inmobiliarios inteligentes saben siempre que responder a los comentarios y a las preguntas que le hacen sus clientes tratemos algunas frases que usan los agentes inmobiliarios con poca preparación por ejemplo mi cliente pues no puede vender por un precio menor al que compró de verdad pues lo que piensa el cliente cuando oye esta frase es que tanto el propietario como el agente inmobiliario pues les queda mucho por aprender porque vendemos y compramos en base a la ley de la oferta y de la demanda si el propietario compró caro o en el momento equivocado pues ese es su problema otra frase que debes evitar mi cliente no puede vender a un precio pues por debajo de la hipoteca esta respuesta es un poco más refinada que la anterior pero que no da una razón convincente para comprar el inmueble a ese precio que piensa el cliente y no te dice pues a mí que me cuenta que lo arregle el cliente con el banco y si no pues no haber comprado otra frase que debes evitar si mi cliente baja más el precio pues lo estaría regalando esto es un argumento poco profesional y suele decirse pues con una risa con una risita un poco condescendiente si el agente inmobiliario hace este tipo de comentario a un cliente que no le importa dar su opinión pues se puede encontrar en una situación bastante incómoda esta es la peor frase que puedes decir para vender un inmueble otra frase que deberías evitar es a mi cliente no le hace falta vender enseguida si no se vende ahora a este precio pues prefiere esperar qué piensa el comprador cuando hoy es semejante argumento tú y tu cliente o vos o tu cliente como se dice en argentina sí que sois listos le ponen este precio al inmueble a ver si algún imbécil pica pues sigue buscando a ese inmueble pues sigue buscando a ese imbécil otra frase que deberías evitar es esta esta zona será una de las primeras en que los precios volverán a subir por su ubicación quién se cree este argumento o quién crees que eres el alcalde este argumento pues no puede utilizarse para justificar el precio de un inmueble el cliente no se cree estas palabras y lo primero que piensa es que hay algo detrás que no encaja con el precio que le estás ofrece que le estás ofreciendo y esta otra frase los precios se están estabilizando y comenzarán a subir dentro de poco al igual que el argumento anterior el agente inmobiliario pues está dando una opinión muy personal sin basarse en hechos y estadísticas quién se va a creer pues estos argumentos en el día de hoy nadie estos son algunos de los argumentos de venta que utilizan los agentes inmobiliarios poco inteligentes los que no se han preparado su argumentación así que procura no ser uno de ellos o de ellas el tiempo que lleva a preparar un argumento de venta o de captación es un tiempo que rentabilizará al máximo en el futuro esto es lo que te hará conseguir más ventas y mejores captaciones esto es lo que hace un agente inmobiliario inteligente para más información sobre este tema pues haz clic en el enlace que te encontrarás aquí encima de este vídeo si lo estás viendo en facebook o debajo de este vídeo si lo estás viendo en youtube así mismo recuerda suscribirte a este canal y dejarnos un comentario y un me gusta y si deseas hacerme alguna pregunta pues envíame un email y te responderé dándote mi opinión nos vemos en el siguiente vídeo y